Si el arroyo busca el río, y el río busca la mar. Si el arroyo busca el río, y el río busca la mar. Y no te puedes, y no te puedes, y no te puedes. Ah, dame a las líneas de tu mano, que a veces me pierdo y no veo las señales que me envías desde lejos. Dame algo más que palabra, dame otro beso en la cima de una montaña, como aquel verano que hizo tanto calor. Que yo solo tengo cosa buena para darte, y cada mañana despierto tan solo para adorarte. Enséñame todo lo que sabes, lo que has aprendido y me he perdido todos estos años. Ah, dame a la línea de tu mano, que a veces me pierdo y no veo las señales que me envías desde lejos. Siempre he querido ser, todo aquello que tú esperas, que ello fuera para ti una bendición. Que yo solo tengo cosas buenas para darte, y cada mañana despierto tan solo para adorarte. Enséñame todo lo que sabes, lo que has aprendido y me he perdido todos estos años. Que yo solo tengo cosas buenas, solo tengo cosas buenas, solo tengo cosas buenas. Solo tengo cosas buenas, solo tengo cosas buenas, solo tengo cosas buenas. Solo tengo cosas buenas para darte. Solo tengo cosas buenas, solo tengo cosas buenas. Gracias.